Una inquietante primicia que da el doctor Julio Jacín. Miriam Germán se ve con la DEA y usted se preguntará qué de malo tiene esto si usted puede imaginar que al tratarse de la Procuradora General sea de lo más común que en la calidad y las funciones de su cargo ella tenga que reunirse de vez en cuando con autoridades, el FBI, la DEA y quién sabe quién es más, porque habrá gente en RD que esté quebrantando normas por allá. Y yo le digo, miren, claro que sí que esto tiene algo de malo. Y paso a explicarles que nos quejamos de cómo el endeudamiento externo es utilizado para dirigir a distancia la macroeconomía en República Dominicana. Nos quejamos a su vez también de la tan cacareada corrupción en el ámbito de lo público. Pero vemos con buenos ojos poner a disposición de las autoridades norteamericanas a simple requerimiento de cualquier dominicano. Y eso no es autonomía. Primero, porque por si ustedes no se han dado cuenta, estamos utilizando como elemento político la aprobación y desaprobación que dé el gobierno norteamericano ante cualquier figura pública local. Es decir, que nuestra sociedad, nuestra justicia, no es autónoma para castigar a una persona que haya transcrito la ley. Lo segundo es, y ojo con esto, que esto sí que es delicado, una figura X puede transgredir la ley en Estados Unidos, mas no necesariamente en República Dominicana. ¿Qué significa eso? Significa en la práctica que si las autoridades del Tío San quieren detener a esa persona, deben esperar o deberían a que la misma entre a suelo norteamericano y ahí entonces proceder. No manda una señal de autonomía este ejercicio que se está haciendo cuando a última hora, y esta es la parte más irrisible de todo, a última hora lo que se ve es que el gobierno de Estados Unidos decide siempre hacer un uso discrecional de la información que recibe y un manejo político de la figura cautiva. El caso más ilustre fue el del don, el don aquel, Quirino, que cuando llegó de Estados Unidos, lo que hizo fue enfilar cañones contra Leónel Fernández y su testimonio le costó la vuelta al poder al expresidente. ¿Pero por qué? Bueno, pues porque a él lo entregó curiosamente Leónel. Se va, cumple una condena de poco más, poco menos de 10 años y cuando vuelve, el destino, entre comillas, le permite vengarse de Leónel, pero al mismo tiempo el gobierno de Danilo Medina le devuelve 600 millones de pesos en propiedades. Dato poco manejado, dato poco difundido en la esfera de lo público. Entonces, hay una repercusión política a que eso no hubiese pasado si el gobierno de Leónel le hubiese dado un uso y un manejo interno a ese caso del señor, del don Quirino. Pero, puse ese caso puntualmente, pero ese ni fue el primero ni será el último. Entonces, ¿qué hacen las autoridades dominicanas entregando este tipo de figuras, teniendo el precedente de que el tío San va a actuar como le dé la bendita gana y que los intereses que se van a tomar en cuenta serán únicas y exclusivamente los intereses de la gran nación del norte? Si es que aún le queda algo de grande a esa nación que va camino a la declención, cortesía del buquismo, cortesía del progresismo. En fin, entonces, señores, este asunto de esta visita de Miriam a la DEA claro que es un tema que no debemos dejar pasar. Y así como se le exige, por ejemplo, en el tema de la corrupción, transparencia en el manejo, nosotros como sociedad debemos por lo menos tener un bosquejo. Oigan bien, tener un bosquejo de lo que allí se habló, de lo que doña Miriam habló con la gente de la DEA. Porque al final del día, ella es procuradora de República Dominicana. Ella no es una muchacha demandado del imperio. Y me robo aquí el término imperio, tan pero tan usado, en aquellos tiempos en donde la izquierda dominicana y su paranoia colectiva de entonces pues veía precisamente al imperio hasta en la sopa. Como buen conservador digo, de la que nos salvamos. Qué bueno que esa izquierda nunca nos llegó a gobernar. Gracias por llegar a la parte final de este comentario. Aunque quedan más cosas en este capítulo, no dejo de decirte que te suscribas, que actives la campanita, que comentes, compartas y le des like. En pie para el próximo. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa. Artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube. También puedes contar con nosotros. Resorte Media. Todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-361. ¿Ha contribuido la cultura urbana en República Dominicana a algún tipo de degradación en el contenido que consume el público? Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Claro, claro. Y te das cuenta de estar leyendo los comentarios a veces. Cuando tú subes algo que va con esa línea, tú ves las reproducciones, los likes, los comentarios. Ahora, sube una información de que tenemos ahí la exposición de Van Gogh o que está una obra de teatro en Bellas Artes. Te vas a dar cuenta que no. Ahora, sube el piquete de algo, uno titóguera. Sí, claro. Claro. Y te das cuenta de la forma de vestir de los protagonistas. A ver, cuéntame de eso, de la forma de vestir. La forma de vestir. Hay gente que tú dices que no puede ser. Uno dice, la gente que viste así eso no quiere decir que sean delincuentes, pero me gustaría que tuviera como otros parámetros. No, porque no es un tema de que sea una delincuente, es un tema de que no tiene criterio estético. Correcto. Y eso es preocupante. ¿Sabes por qué? Porque alguien señaló por ahí, Schiller, que lo que es el sentido de lo estético va de la mano de la moral. Y él decía que allí donde se pierde el sentido de lo bello y lo feo, se pierde el sentido de lo moral porque lo bello y lo feo está concatenado a lo bueno y lo malo. Yo voy a copiar ese pedacito y voy a explicar lo que acabo de decir porque lo dijiste muy bien. Entonces, eso es preocupante cuando tú eres una persona que no tiene criterio estético. Correcto. Y a veces tú no quieres, o sea, tú dices, pero que yo no puedo catalogarlo por lo que veo porque eso no refleja sus sentimientos. Pero hay algo que dentro de ti que tú dices, pero ¿y por qué lo resisto? O sea, ¿por qué no lo acepto visual? O sea, hay una resistencia a eso. ciertamente. Telemicro ya en la fase final de esta conversación que no es necesariamente o para nada de poder como la que acostumbramos acá en estas plataformas. ¿Cómo imaginas a Telemicro un año adelante? Vamos a poner, tú estás todavía en tu luna de miel. Sí, claro. Todavía estás en mis primeros 100 días. ¿Sientes que han respetado esa luna de miel? Sí, sí. Y me doy cuenta porque desde que entro estoy sonriendo. ¿Tú estás sonriendo? Yo estoy sonriendo. Pero tú te has fijado si los demás están sonriendo. Por eso estoy sonriendo. ¿Se alegra la vida de los demás cuando tú entras a Telemicro? Lo bueno que tiene el cómico es que si los técnicos no se están riendo, la comedia no está funcionando. Y eso está pasando conmigo desde que entro a Telemicro. La comedia no está funcionando, si los técnicos no se están riendo. Y se están riendo. Y se están riendo. Ok, paréntesis, antes de culminar. Sonriendo. No burlándose. Háblame de las risas en las comedias de Telemicro, al menos las que yo recuerdo. ¿Quién era siempre que se reía que la risa sonaba como una vaina? Un encargado de VTR era que lo hacía, que bajaba. Lo mandaban a buscar para que se riera. Y otra de las risas que funcionaba bastante en Telemicro era Chucky Núñez. Sí, me acuerdo de Chucky. Esa particular. ¿Él está allá todavía? No. Ok. Yo recuerdo a Chucky, él llegó a ser un árabe. Sí, sí, mi amigo Chucky. Está guapo conmigo. Johnny Puesan, que creo que murió Johnny Puesan. Sí, murió. Que era encargado de Tramoya. Ok, entonces esa risa la hacía un VTR. Un VTR. Yo creo que Miguel Ortega también en su momento llegó a hacer una risita. Tenía una buena risa, una risa muy contagiosa. ¿Cuándo tú llegaste a Telemicro? Hace ocho años, en mi tercera ocasión. Llegué por primera vez a producir un programa junto a Carlos Alfredo, se llamaba Ofrezco Me Get Show. Después volví para producir a Lumi Cámara Acción. Bueno, buen programa. Y en la tercera etapa con la opción 13.0. Carlos Alfredo, para mí, el talento más completo de la... El showman. El talento más completo de República Dominicana, para mí, Carlos Alfredo. Y para mí también. Y Lumi, una mina de talento. Sí. La película El peor comediante del mundo está inspirada en Carlos Alfredo. Y él lo sabe. ¿Pero en qué sentido? La película. Todo lo que yo viví junto a Carlos Alfredo no trabajaba con él. Ok, ok, ok. Perfecto. ¿Cómo imaginas Telemicro un año después de tu llegada? Posicionado en uno de los primeros lugares. Pero no está en primeros lugares. Estamos luchando para eso. Hay momentos que sí. Ok. Pero hay que ser sincero. El canal ha descendido unos puntitos, pero lo vamos a retomar nuevamente. Próximamente. O sea, que tu meta es básicamente retornar el canal a un top three. Correcto. Está en un top three de vez en cuando, sí. No, pues te auguramos pero mantenerlo desde que comienza hasta que termine. Éxitos. Me agrada eso que planteas de la educación vial y todo en el canal. Debe, sí, debemos. Méterle también un poquito de educación financiera. Muy bueno. Para los niños y los adolescentes y todo eso. El fracaso de una persona es no tener educación financiera. Sí, hay que guardar para mañana. Pan para mayo. Y ser hasta cierto punto comedido, pero también tener cierta psicología con el tema del éxito cuando el dinero te entra de un puestazo. Criterios de inversión, por ejemplo. Capitalizarse. ¿Qué es invertir? Bueno, invertir es cuando tú tomas un peso, lo gastas en ti y ese gasto que tú haces, lo que haces es potencializarte. Algo que ya tú haces, pues sencillamente lo eleva. Eso es una inversión. Sí, eso es así. Bueno, Miguel Alcántara, nuevo director general de medios telemicro, los tres canales, Digital 15. Estoy cobrando como si fuera uno. Digital 15, Telecentro y telemicro canal 5. Se está quedando otro porque ahí está Aster también. Está telemicro internacional. Pero está Aster y Viva. Ah, no, son ya sistemas de cable y Viva. Sí, pero ahí tú no tienes nada que ver. No, para nada, gracias a Dios. Ok, ok, bueno. Pues, suerte y me agrada que tengas la intención de hacer, digamos, un aporte que la audiencia como tal, pues, se quede con un contenido, tú has dicho, de calidad. Correcto. Eso es una prueba para ti, que es la primera vez que dirige un canal. Sí, la primera vez. Y es una gran prueba de telemicro. Yo diría productoras y proyectos y de esas cosas. Como es de ya se la jugó contigo. Ahí sí, ahí sí. Suerte. Gracias a Dios. Ustedes gracias por llegar a la parte final de esta conversación. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock, bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos, pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829-741-3061.